¡No! ¡Cunchito! ¡Estamos cerca, huevón! ¡Estamos verificios! Muy buenas mis queridos moraditos, pequeñas pesadillas. Bienvenidos a la parte número 2 de Little Nightmares, el DLC Secrets of the Moe. Si es la primera vez que ves uno de estos gameplays, eh, perdón, Mau. Abajo en la descripción te voy a dejar la lista completa de reproducción de Little Nightmares para que lo puedas ver de principio a fin. A ver, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos acá en el que este muchacho o criaturita del señor está tratando de huir hacia algún lugar. Bueno, en todos los Little Nightmares uno siempre huye hacia algún lugar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Todavía no terminamos el primer DLC. Así que en ese estamos. ¡Oh! También puedo subir. ¡Oh! Buena, 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 buena. ¡Ay, qué chévere! Salta. Ya está. Ok, supongo que ahora tengo que hacer esto. Espérate, no, no. No me voy a arriesgar en hacer una tontería como saltar al otro lado. Espérate. ¿Ves? Ahí está. ¿Y por qué no lo agarras, hijo de tu madre? Ahí está, güey. Ahí está. Pero, agarra al pez, hijo. A ver. Ahora sí. Esto lo pongo acá. Ya está. Esto lo pongo más acá. Solamente porque somos personas sumamente inteligentes. A ver. ¿Le puedo empujar más? Espérate. Ajá. Espérate. Y ya está. Listo. Ahora sí subimos. Un poco lento, pero... Al menos rinde sus frutos. Vamos. Ahí está. Ascensor. Baja. Gracias. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Lo introducimos. ¡Qué chévere! Ajá. Se abre la casa. La casa, digo, la puerta. No, puta. Ay, qué es, qué es, qué es, qué es. Los, los bugs, amigo. Vamos. ¡Uy! ¡No, conchito! ¡Qué estúpido, puta madre! Buena. Ay, no, qué... Oh, no. La... Esto es la puerta era solamente una distracción, nada más. Muérete ya, chibol, estúpido. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uh, vamos Uh, lanzala, lanzala, corre, 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 corre Ahí está No, 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 por favor, por favor, sube chibolo, estupido, gracias chibolo Ay, por qué la vía es así Ok, y ahora ¿Para? ¿Para? Ajá No, 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 no Go 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 HeGo go 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 Salt a salt a salt a salt a salt a salt He was a guy Ojo Esperate, espera Hay unidos Esa era mi idea Pero la cochina esa se me adelantó Oh 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 Salta Una vez más, una vez más Salta Eso es, eso es Como es Ahora por favor pues Ahí ya está Eso es Eso es, vamos Un poco más, un poco más, un poco más, un poco más Un poco más Púbrete, muérete, púbrete En el infierno Maldita basura Ahí está Espérate Pero Pero pues Gracias Gracias Eso era lo único que yo quería Nada más Ok Oh, hay algo ahí Ah, es un alma ¿Qué fue? Eh, coleccionable Sí, coleccionable Efectivamente Bueno Después del momento de tensión estúpido Porque eso es lo que es Momento de tensión estúpido Es que Es que los controles No ayudan No ayudan para nada Y como los controles No ayudan para nada Pues no puedo hacer mucho A ver ¿Qué es esto? Como el sótano No, ¿no? Ponte para acá Ahí está Gracias A ver, niño ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? No me es que ahí termina el DLC No creo, ¿eh? O sea, el primer capítulo No No ¿Me agarró? Uy, no Igual me encuentra O sea, igual me encuentra Ay, ¿dónde es Six? Ay, no Justo antes Uy, no Por los pelos Me lleva Ay, qué feo Ah, amigo Mira Ah, es el mismo Es el mismo Que los envuelve Logró escaparse Buena, buena Ouch Ouch ¿Estás bien, hijo? ¿Todo bien en casa? Hay un gnomo Varios gnomos Ah, genial Se fueron Ok Dime que tengo Bueno, sí, tengo Sí, tengo Ok, es el mismo Que se salvó Perfecto Sí, se salvó Se salvó Minas de carbón Ok Se fue No, ¿por qué me dejan solo a mí? ¿Es cuando les caigo bien? ¿O porque mataron a toda su familia Y capaz tenga miedo De otras personas nuevas? Ay, chuch No, estúpido No, estúpido No, carajo Ahí está Un abracito Un abracito ¿Ves? Ya está ¿Ves? Ahí está Nadie que tengo miedo Tengo miedo Bueno, huevas Supongo que vamos por acá ¿No? Sí No, capaz Lanzamos al gnomo Oli Oli gnomo Perdón por lo que vaya a hacer Perdón por lo que voy a hacer Ah Buena El gnomo Sí funcionó Gracias gnomo Ah bueno No, no puedes F en el chat Espérate Acá sí Ah Necesito lanzarlo Espérate, espérate Capaz Si Empujo esto Es que no puedo empujar A ver Espera Ah, ya sé Ya sé cómo Ya sé cómo Uy Ahí está Te gustó No, estúpido Ahí está Más bien Creo que puedo hacer esto Nice 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 Ay, no sé Que Uy Menos mal Menos mal Ayúdame Ayúdame Buena Qué genial Vamos por acá Ok De momento Pues Estoy por acá Muy bien Hay otro suelto ahí Digo, hay otro encerrado ¿Cómo no estás suelto? Es que baboso Baboso Eh 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 Onta Ven pa' acá Ahí está Sí, amigo de los nodos Seis A ver Espérate Ayúdame por favor Si fue tan amable Pero Hijo Este Ay ¿Cómo lo digo? Tantas cosas Que no quiere venir Ya está Acá te lanzo Muy bien A ver si puedo Si pueden ¿Se puede? Muy bien Muy bien A ver acá Perfecto Y a ti te di abracito Perfecto Pues Pues Simplemente Nada Vámonos Pero La pregunta es ¿Para dónde? No Vamos para allá Ajá Venga, venga, venga Pero Ay, hijos de Vengan pues De falta que venga otro Ah, ahora no Este no lo abracé No, sí lo abracé Vamos Venga, venga, venga Go, 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 go Ahí está Con fuerza buena Buena, buena, buena Vamos acá compañeros Vamos para acá compañeros Ajá 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 Ya pero nada más Ah, no mire Es que tenemos que soltar Más cosas A ver Ok, esto es una fábrica De carbón Muy bien ¿Puedes venir por favor? No, gracias No quiere Ah, no quiere Quieren ir todos para allá Ok Vamos a hacer que todos vengan por acá Tú Ven para acá Es que mucho se esconde A ver Acá Muy bien Nice ¿Ya está? A ver ¿Qué hay acá? Ah, el fuego Espérate No Espérate Ahí está Soy su dios ahora Ah, ellos Ellos como que trabajan Entonces Bueno Mira, la fábrica Comienza a rodar Ok Bueno Yo dejo que ellos trabajen Ajá Interesante Entonces ellos dan Ellos trabajan Bueno Para eso sirven los gnomos Supongo que Al menos en este mundo A ver Hay más Más cositas Muy bien Ah, ya Ese es para bajar Entonces Aguanta 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 Vamos para acá ¿Qué hay arriba Entonces? Es lo que quiero saber Hay más cosas Para averiguar Y hay un punto De guardado Así que vamos bien Ay, no Madre Tengo que apuntar Apunta bien A ver Apunta bien ¿Ves? Hay algo acá Ajá Ahí está Uy Ouch Qué feo golpe No te puedo Bueno Es ciego Así que puedo Hacer esto Ah Es donde estaba Six Ay Nosotros 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 Creamos eso O es después No te puedo Esta madre. Volviendo para acá. Es que este hueón se tiene que ir. Vete, 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 hijo de tu madre. Vete, por favor. ¿Ves? Me, 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 me. Yo hubiera muerto ya. Vete, volvió rápido. Otra madre, vete. Espérate. Oh. Agáchate al estúpido. Alá, con que si era. Con que si era. Eh, ratas. Ta madre, con que si era. Qué estrés. Uy. ¿Tú qué haces ahí, compañero? ¿Es en un frasco? Ah, espérate. Creo que acá puedo. No. No puedo. Vamos, vamos. Aquí estoy, aquí estoy. Sí, sí. Acá, yo soy tu amigo, Luis. Tú ven pa' acá. Vamos. A ver. A ver, yo te voy a lanzar, ¿ya? Ahí subo. Vamos a subir. Ahí está. Espero que no haya problema. A ver, ¿qué acá? ¿Qué hay? Interesante. Acá te puedo ver. Espérate. Es como cámara de seguridad, ¿no? Qué miedo. Muy bien. Oye, voy muy excelente. Ya está. No. Oh. Uy. 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 Qué buena. Qué buenos hacks. Abajo, estúpido. No. Ay, no está. Verdad. No está. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. No está, entonces. Ay, yo tengo miedo otra vez. Me... Me mato, me mato. No. La madre. Yo solo... A ver. Ah. Está aquí, mi vecino. Gracias. Ya está. Ahora hago esto. Ah, no. No puedo hacer nada. ¿Por qué me he otro lado? No, tampoco. Hay un gnomo. Oli, gnomo, gnomo. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ven para acá, oye. Coño. Está la madre. Ven para acá, oye. Basura. Ah, no. No. Ven para acá. Ah. Ya está. Vamos para acá. Yo te llevo. No. Vamos para acá. Vamos para acá. Así es Chicheñol Vamos para acá Espérate Hey, ¿por qué no? Ah, espérate Se escondió el hijo de su madre Un momento Ahí está Ahí está Vengan, chiche pa' acá conmigo Vengan, chiche pa' acá Muy bien, vamos a lanzarte Y yo también No, está mal Ahí está Síganme los buenos Vamos Síganme los buenos Espérate Te voy a lanzar Voy a lanzar uno Muy bien Uy, que se huyo Que te buggeas, oye Ven pa' acá Vamos pa' allá Como que no ayuda mucho el otro gnomo, ¿no? ¿Se buggeó? ¿Desapareció? Ah, no Ya, ya sé lo que pasó Hasta la madre Espérate Acá Ay, Dios mío Acá Tanto pa' No Tanto pa' esto Tanto sufrimiento pa' esto No puede ser Yo paro acá Que ahí sí sufro No Vamos para ahí Hago un interruptor Algo Sí Ahí está Mira, se buggeó Se buggeó Se buggeó Se volvió Invisible Los muñecos Qué buena Vamos para Eso, eso, eso Eso, eso Y ya Nice Ok Y vuelven acá Claro que sí Creo que sí No, está bien Entonces Vuelven acá Necesita más Mano de obra Barata Volvemos Otra vez Acá Ajá Ahí está Uy, tú Trabaja Güey Ahí está Debería haber más Debería haber más Debe Espera, te vi Te vi Te vi Te vi No, 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 no Te vi Te vi Te vi Ahí estás Tú sígueme Espera, te llegan acá Eso es Vamos Ustedes dos Conmigo Ya, ahora trabajen Perros Trabajen Ahí está Eso es Trabajen Perros Muy bien Muy bien La fábrica Ahí ya está Uy, vamos Una hora ya No sé Cuómo Lo voy a resumir Pero ya A ver Avanzamos Esta Y ahí ya Terminamos Por el video de hoy Sí Ya está Bueno mis queridos Moraditos Yo lo voy a dejar acá Acá ya es muy tarde Así que ya lo seguiré En otro momento El DLC Perdón El pase de expansión Secrets of the Mall De Little Nightmares No se olviden unir a mis redes sociales Porque yo también quiero ser popular Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!